¡Muy cuantos, muy cuantos hay que ver! ¡Uuuh! ¡Vanle a con esos y todo! ¡Vanle a con esos y todo, eh! ¡No sé! ¡Ahora no! ¡Ahora también! ¡Ahora! ...han dicho ahí todos. Miña querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un ignorante, hablan en la vida, pudiera olvidarte. ¡Sí! ¡Sí, sí!